Hola me llamo Ángel se andan preguntando por qué ando haciendo esto pues, eso es el plantas vs zombies ese nivel me hizo esto te contaré. Yo era un chico antisocial no hacía nada más que jugar y jugar videojuegos hasta que mis padres me compraron un sbox 360 una de las nuevas consolas me dieron el lado y el plantas contra zombies pasaban los días y me complete el algo así que decidí probar el plantas vs zombies me fascinó el juego era muy bueno así que me complete los puzzles minijuego y las supervivencias así que no tenía nada que hacer en el pvz así que jugé la supervivencia infinita pero la consola se apagó así que prendí y estaba todo invertido no me asuste ya que pasaba todo el tiempo así que esta vez jugué ya que así se quita pero esta vez jugué uno de la noche pero la me apareció una nota que decía estás jugando el nivel noche eterna juega me quedé confundido ya que ni de chiste pop cap escondería un nivel así que decidí jugar pasaba y pasaba niveles de la noche pero no se acababa ya eran 20 niveles y no pasaba nada ya iba a ir a hacer otra cosa pero algo no me dejaba dejar de jugar hay que jugaba a saco la quieres decirles gracias por los 600 subs así que haré la segunda parte gracias por el apoyo chao